...a la capital con nuestro compañero Renato Nole. Sí, vamos a ver estas imágenes y luego nos contactaremos con Renato Nole. Estos delincuentes tienen como blanco a jovencitas que pasan por este lugar. Ella incluso se resiste, ¿no? Al final, pese a forcejear, a intentar incluso darle de patadas, ¿no? Este hombre termina llevándose su bolso. ¿Dónde ocurre eso? Renato está en este punto para darnos la información. Renato Nole, adelante. Así es, compañeras. Esta era una banda de ladrones denominada Los Pericotes de Gamarra, dedicada al raqueteo, integrada por adolescentes entre 16 y 17 años. Como vemos en estas imágenes de cámara de seguridad, este sujeto de 17 años esperaba a su víctima en el Girón, Agustín Gamarra, en el cercado de Lima. Ella va con un, digamos, bolso azul y un morral. Está por doblar la esquina cuando este sujeto actúa ferozmente. Ah, digamos, se enfrasca en el enfrentamiento con este delincuente. Hay este forcejeo. Finalmente se lleva su cartera, se llevan los celulares, se lleva el dinero, se llevan, digamos, las pertenencias de las víctimas. Precisamente la mujer va atrás de este ladrón pidiendo auxilio. Es ahí donde aparece el grupo Terna. Estos criminales, estos delincuentes, estos ladrones se meten a una quinta, ¿no? Porque en la cámara de seguridad se ve solamente uno, pero hay cómplices, dos cómplices más. Estos tres, digamos, ladrones menores entran a la quinta y es ahí donde actúa el grupo Terna, los agentes del grupo Terna, y atrapan a estos adolescentes. Y son llevados precisamente donde estamos, en el de Pincri, del cercado de Lima, ante las autoridades, ante los agentes policiales, el menor de 17 años, quien arrancha precisamente las pertenencias, justifica su accionar delictivo, diciendo que tiene un hijo y por eso cometía este tipo de delitos. Nosotros hemos preguntado cuál es la situación precisamente de estos menores y lo que sabemos es que lamentablemente ya fueron liberados. También, digamos, sabemos que la víctima fue golpeada porque estos sujetos actúan de esta manera. Arranchan, además de arranchar las pertenencias, golpean a sus víctimas, sobre todo a jovencitas, a mujeres, para cometer el delito, compañeras. Bien, avisados están, entonces, esta zona tiene que estar mejor iluminada, mejor resguardada. Dejar de hacer que estas zonas estén finalmente, mientras menos luz, mientras más alejadas estén, ahí va a estar la delincuencia. Gracias a Renato por llegar al lugar y mostrarnos la zona. 7.36 de la mañana.